¡Panso, cero! ¡Panso, cero! ¡Panso, cero! ¡Oh, oh! ¿Camisam sin introducciones? ¿Camisam? ¡Camisam! ¡Sus igual! ¡Camisam! ¡Vitna! ¡Samicam, no Camisam! ¡Déjai! ¡Aquí estamos en el progreso ya! ¡Qué miedo! Ya nada más falta Samuel Ya casi acabamos ¡Ay, sí me doy miedo! ¿Le falta algo malvado? Cuando sea oscuro Cuando sea oscuro le voy a encontrar algo malvado a Samuel Para que te cause pesadillas Estamos listas Mai y yo Creo que le está dando un ataque o algo Sí Estás como el blanco Si no la reconocen Ella es Hena La otra es Daniela Y... Piña Yo soy Piña Ya estamos de regreso Pedacitos de kimchi Y... Venimos a comer Aunque es una idea muy rara ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? Sí, es bueno Es bueno Es bueno Vamos a ir a un poco de pre-watch Antes de ir a la cena de la cena ¿Verdad? Sí Ya trajeron nuestra comida ¿Verdad Malefica? ¿Verdad Malefica? Sammy y yo vamos a comer No puedo comer bien Es muy difícil de comer No puedo abrir mi boca No hay muy rara No hay muy rara Sami y yo peimos cuarco con chile Y Mai te pedimos ¿Cómo es? ¿Cómo es? Buena no Oh May hizo mi maquillaje, May did it for me She's not that good No, I'm just kidding, she's good But I have to wear my glasses otherwise I'm blind Jorge y yo hicimos pan de muerto porque... oye! oye, eres muy alto! Hicimos pan de muerto hoy con Gisela, mi compañera de cocina, nos quedó súper rico. Ella hizo la joncoli, estamos seguros que nuestros ofrendas van a gustar. Cómprenos en el 01800pandemuertoencorea.com Creo que somos el único pan de muertos aquí en Seúl, yo creo, ¿no? Y el más rico de todos. El más rico de todos. Sí, haremos nuestra panadería, yo creo, sin éxito. Sí, ya, pasa. Ahora vamos de camino a Itaewon porque solo vamos a ir a... Porque es fuereños. Porque es fuereños. Miren, ella es dark. Te ves súper dark con tu cabello. La primera vez que me pinto la cara. Yo también, porque no somos ridículas. Es una lástima que los coreanos no sepan que es una ilusión a la Katrina, al Día de Muertos, todos piensan que es forjarlo. Nosotros somos mexicanos, pero yo creo que eso es la tradición. Tenemos que practicarla aquí en Corea y demostrar a nuestros amigos lo que sepa el Día de Muertos, lo que significa. Es como el brindis de la quinceañera, ¡párale! ¡Hola! 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 ¿Qué pasa cuando los mexicanos se pintan así? Una colombiana y una japonés. Hasta la vista. Baby. ¿Qué pasa cuando los mexicanos en Corea? ¡Hola! ¡Quiero estar ahí también! ¡Hola! 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 Y aquí voy yo. ¡Grupo social! ¡Saluda al grupo social! ¡Mari, el grupo social me está ignorando! Ya... Creo que voy a terminar la Dani. Porque el grupo social me está ignorando. ¡Adiós! ¿Cómo hago adiós? Diana. Quiero hacer adiós. Aquí están todos los de Anonymous, todos. Ahora tú, ahora tú. Al último momento finge que lo vas a besar. Encontramos a Frida Kahlo. Hola. Esa fue Frida Kahlo en directo de Seoul Corea. Allí hay un gallo. Un negocio. Un negocio. Un negocio. Miren que le diste toda. Ay, la primera es el tijero. ¿Dónde? Quiero una foto con él. Hola. Un negocio lindo. México. Un poco. México. Mira eso. Un día de hoy en Corea. Ella es calabacita. Calabacín. 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 No, no. Amigos, ¿qué pasa por aquí? Están enloque. ¿El teléfono? ¿Qué pasa con el ojo? ¿Qué pasa con el ojo? ¿Qué pasa con el ojo? Alguien, ¿qué pasa con el ojo? pero creo que están un poco mal no importa, ponte ahí ready, one, two no importa, ponte ahí 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 no importa, ponte ahí